Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En esa localidad, lamentablemente, surgieron dos personas heridas, una de mayor gravedad, que se encuentra ya en Popayán, y otras personas que no se han entregado, que ya se encuentra nuevamente en su casa. Esto se da en el marco de un conflicto que, precisamente, ayer cumplía tres años de reconocimiento acá en el sitio de Argelia, y que no ha podido cesar, y que ha tenido a la población constante zozobra. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.